Estamos con una señal un poquito inispable, pero igualmente vamos a lograr realizar la entrevista porque queremos saber todos los detalles de lo que ha ido aconteciendo contigo, Carmencita. Primero me gustaría que me cuentes, ¿cómo es que detectas que algo andaba medio extraño dentro de ti? En toda esa parte del útero y de los ovarios. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que dan a conocer que algo quizás anda medio raro? Mucho dolor de espalda y de los pechos, los senos. Ya, mucho dolor de espalda y... Y de los pechos. Ya, entonces cuando... Perfecto, en toda esta zona entonces y la espaldita. ¿Qué decidiste hacer entonces cuando veías que esto no pasaba? Acudí a un médico particular. Ya. Se equipó una hora con un médico particular y ahí él me dijo, yo le dije tengo muchos dolores, igual la menstruación, ya hacían como seis meses que ya se me adelantaba, ya irregular. Irregular, pero igualmente ibas menstruando o simplemente dejaste de menstruar por estos seis meses. No, menstruaba dos veces en el mes, es irregular. Y mucho, muy abundante también y por eso lo igual fui a consultar al médico y el médico me dijo que... Me dijo, mientras no tengamos el examen en mano, no puedo darte... Yo le pregunté si me podía dar algún tratamiento para tomar, para que me calmara los dolores, porque era a veces mucho dolor de espalda y lo otro que la menstruación igual es muy abundante. Bajaba de mi cama y era muy abundante. Ya. Y él me dijo, va a hacerse un examen, una ecotomografía. Ya. Y de ahí me dijo, después me traes el resultado, yo te lo veo y ahí vemos cómo está para darte un tratamiento, qué es lo que tiene. Ya, te hiciste entonces una ecotomografía para ver qué es lo que había, qué es lo que revelaba la zona interna entonces de toda esta zona, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí. Y fui y me lo realicé en tres, cuatro días y ya me tenía los resultados, porque también tú lo hiciste como particular, como para una parte como que saliera más rápido, porque como era mucho dolor de espalda, como que también para que saliera más rápido que por el hospital, lo payé en particular para que me dieran luego qué era lo que tenía. Ya. Y me lo hice, me dieron resultado, se lo llevé al doctor y el doctor me dijo, ahí me descartó que tenía y me dijo aquí solamente cirugía, no hay tratamiento como para disolverlo y tienes que solamente cirugía. ¿Te hiciste biopsia? No, me dicen que la biopsia me la van a realizar en el momento de operación. Ya. O sea, te dijeron que sí o sí había que sacar y en la misma operación se hace entonces la biopsia. Sí. Ahí para que no hubiera algo que aceptara más las otras partes, me dijo el doctor, el ginecólogo, que también lo fui a ver, también al ginecólogo lo fui a ver como también particular a él. Y él ya me dijo que era tanto, me costaba la cirugía y yo igual no tengo los... Charmencita, ¿de cuánto estamos hablando? Le dije yo en el momento, no tengo los medios. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, tres millones, como tres millones de pesos. Ya. Sí, porque él pedía una parte y el hospital pedía la otra parte. Ok. Felipe, ¿cómo has sentido el ánimo de tu mamá en todo este tiempo? ¿Cómo la has visto? No, igual, ahí no más, pero anda igual con entusiasmo de juntar el dinero con la rifa. Y bueno, nos hemos estado apoyando mutuamente igual, y igual ha estado como levantando el ánimo, y entre otras cosas, como apoyando a la casa. ¿Cómo ha sido para ti también, Carmen, el apoyo de tus hijos, la compañía, el que estén ahí apoyando, el que estén realizando actividades para poder juntar esta suma de dinero, que es bastante? Sí, no, ahí, bueno, con las ganas de seguir adelante, porque igual de repente esto mismo, yo estaba como deprimida, porque igual cuando me dijo el doctor, tienen que operarte, vamos a ver, ojalá no tengas cáncer, porque igual el doctor que me vio me dijo que habían dos personas antes de mí que habían llegado, pero por ellas ya no había nada que hacer, y me dijo, no, quiero que tú también seas como parte de lo mismo, me dijo, que ya tengas avanzado y ya no se haga nada, por eso tienes que hacerte lo antes posible la cirugía, me dijo. Igual ahí yo, no, hay días que no me quería levantar de la cama. Y eso que ni siquiera tenemos la certeza de que es cáncer, esto ocurre a diario, es algo súper común, a todos nos ha ocurrido, o a la mayoría, que estamos frente a nódulos que probablemente pueden o no ser cáncer, y mucha que nos baja el ánimo, es difícil día a día saber que tenemos algo extraño en nuestro cuerpo, que probable o posiblemente puede ser cáncer, entonces es un tema que es muy cercano, es muy de lo cotidiano, y yo siempre destaco, no hay que verlo como algo tan lejano, a todas, yo me incluyo, a mí también me ha ocurrido, a todos nos puede ocurrir, y es por lo mismo que tenemos que hoy día centrarnos en ayudar, en apoyar causas como estas, donde la Carmen hoy día necesita realizarse una cirugía, no están los medios para poder hacerlo, así que, ¿qué podemos hacer entonces, Felipe, para poder apoyar a la Carmen, y que ella, lo antes posible, se realice esta operación? Bueno, yo subí, por ejemplo, una rifa a las redes sociales, que mi red es Instagram, San Felipe Herén, en donde está la rifa pública, y son 90 premios, que igual reuní, junto con muchas personas que apostaron, firmes, y así pude lograr 90 premios, de ellos son los dos principales, así como los más, en los primeros lugares, que son dos entradas de Justin Bieber, que yo me había comprado el año pasado, y iba a ir al concierto, pero bueno, ahora con esto, igual dije a mi mamá, ya, primero a mi mamá, y al tiro como que la puse, como para que sea más llamativa, igual la rifa, y mucha gente más se suma. El valor del cual son mil pesos, y así que pueden seguirme en las redes sociales, y comprar el numerito. Ahí estamos viendo el afiche, Felipe, para que la gente pueda sumarse y empatizar con esta causa. Oye, Justin Bieber, nada más y nada menos, ¿verdad? Y entonces, igual la gente se motiva más a comprar y aportar, y todo suma. De todas maneras, vamos a hacer que todas las personas que hoy día nos están acompañando, participen de esta gran rifa solidaria, tenemos la posibilidad de disfrutar y ganar algunos premios. Si nos pudieses comentar más sobre los premios. Bueno, están gift cards, igual de las pymes, por ejemplo, de sushi, premios en vestimenta, premios de joyas, igual los premios se van a estar enviando, por ejemplo, pues si se lo gana a otra persona de cualquier región, igual se van a estar enviando por Starken, y de esas, como medios para igual que al llegar los premios que llegan a ella. Sí, y entradas para el concierto de Justin Bieber, como estábamos hablando en un principio, así que son varios los regaloneos que tenemos para toda la gente y que participen. No solamente por los premios, sino que para empatizar y poder obviamente formar parte directa de temas que son tan importantes para nosotros, para construir justamente ese país que necesitamos, ese país que derriba las manos en los ojos para poder obviamente ayudar y acompañar procesos que a veces son súper complicados de salud y de vida. Ese es el objetivo de nuestro programa, el poder presentar causas y acercar a la gente que pueda contribuir y acompañar, ¿verdad?, en historias como esta. Carmen, ¿y cómo te sientes tú hoy día? ¿Estás con ánimo, estás con energía para poder entonces juntar todo este dinero y operarte? Sí, con la esperanza que se reúna lo antes posible para poder hacerme la operación, para poder ya el ánimo ya subirlo más, igual con el apoyo de mi hijo, igual y el apoyo también de profesores de mi hijo, también apoyando el colegio, los compañeros de la universidad, gente que también me está dando el apoyo, igual por teléfono llamándome, vas a salir, tira para arriba porque vas a lograrlo, vas a poder. Y todo eso me tiene la esperanza de que sí lo voy a lograr, que luego se va a reunir esa plata y lo voy a operar. Y lo bueno que está la suerte de la duda, de que en realidad no se sabe si es que es un cáncer, no hay una ramificación, ¿verdad? Entonces aquí lo único que hay que hacer es sacar. Y ahí ya volvemos a la vida normal, siempre lleno de energía y de la convicción de que va a estar todo mejor. También la importancia, Carmen, que me gustaría que podamos explayarnos sobre el tema de la prevención, de que tenemos que ser rigurosos y comprometidos con nuestra propia salud, no esperar que ya tengamos un cáncer ramificado, sino que ojalá periódicamente todos los años hacernos los exámenes de rigor para así no tener que lamentar una enfermedad que ya va a estar mucho más desarrollada. Sí, es que yo igual ahora por eso, por lo mismo, traté de cuando el médico me dijo Carmen, tienes que hacerte lo antes posible la cirugía, hacerla porque me dijo no te vas a dejar así porque si no después con el tiempo puedes contar ya no hay nada que hacer por ti, me dijo. Entonces llegué y le conté a mi hijo y bueno, mi hijo ahí pensando cómo lo hacemos mamá y igual por el hospital también, ahí estoy como una lista de espera, igual el ginecólogo por intermedio del hospital también me vio, le dije cómo me sentía, bueno, medios como para operarme tampoco los tenía como particular y me dijo que tenía que esperar que me llamaran. Sí, me gustaría también saber, Felipe, cómo ha sido el apoyo por parte de toda la gente que los ha acompañado en este proceso, no solamente de recaudar los 3 millones de pesos sino que también de decir estamos con ustedes, los abrazos y todo ese calor que se siente cuando uno de repente tiene algún problema. ¿Quiénes son las personas que más han estado alrededor de ustedes y agradecer hoy día a tanta gente que se ha ido sumando en la posibilidad de acompañar a la Carmencita? Bueno, primero que todo, igual siempre le doy gracias a mis amigos porque igual me han dado mucho apoyo en ese sentido, por ejemplo me han ayudado a publicar en la visita y cosas así, e igual me han ayudado emocionalmente porque igual ha sido complicado por el tema de mi estudio, estar con la rifa, organizando, buscando los premios, igual es como muy, también complicado porque estoy cerrando la presión en el primer semestre, entonces igual es como muy, con todo tengo muy, pero igual mucho el cariño de la gente y siempre me han ayudado mucho, igual en ese sentido y se agradece igual, demasiado. ¿Tu hermana también ahí está apoyando, no, la misión? Sí, igual en su colegio, igual han apoyado mucho a ella y igual también anda vendiendo cositas y cosas así. Es súper importante eso, ¿no, Carmen? Para poder levantar el ánimo, para poder sentirse acompañada, sentirse acogida el que todos estén tratando de contribuir en la junta de este dinero, ¿no? Sí, sí, se le agradece a toda la gente que todo el aporte, cualquier granito de arena es bienvenido para nosotros, del corazón de las personas. Así es. Carmencita, ¿estás trabajando o estás en casa todo el tiempo? Ahora, últimamente en casa, porque no, igual me dijeron que no cuidaré, no hiciera fuerza, no hiciera solamente tratar de hacer lo menos posible, porque igual lo que me dijo el doctor, que eso se puede como estrangular y del puro dolor, yo podía morir, porque se estrangula y el dolor es muy fuerte y me podía provocar un infarto y podía morir. O lo otro que podía, en los mismos días de mi menstruación, como le dije en el antes que es abundante, puedo estar, también puedo hacer una hemorragia. Y lo otro que yo también, hace como cuatro o cinco meses atrás, a mí me están tratando de una anemia, también tengo una anemia, pero no sé cómo es, está como comenzando. Y entonces ahora todo esto del tema de la menstruación, me hace mucho. Ayer mismo ya me sentí como, traté de, así como a forzarme como a caminar, me canso, como que ya me siento sin fuerza en mi cuerpo. Necesitamos urgente entonces la operación. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cuándo se puede realizar esta operación? Tiene que ser cuanto antes entonces, porque no puedes estar así con esa angustia de que no puedes hacer fuerza, que no puedes hacer nada, porque obviamente puede ocurrir algo de lo que hemos estado hablando. ¿Cuándo se puede comenzar la operación? ¿Hay que juntar el dinero? El dinero, el dinero. Yo teniendo el dinero en mano, yo llamo al doctor y el doctor programa, por ejemplo, yo tengo el dinero hoy día jueves, el doctor me programa la operación para el domingo o el lunes, al tiro. En ese caso entonces hay que apurar la causa, Felipe. Así que incentivar a todas las personas que hoy día nos están viendo, no solamente apoyar con la rifa, sino que también, si hay personas que pueden donar más dinero, ¿hay alguna cuenta o algo para poder inmediatamente ir transfiriendo? Sí, esta es la cuenta de mi mamá, se las entrego por ahora, se las digo si quieren. ¿Ya? Ya, el RUD es 14 millones... Vamos lentito, vamos lentito para que alcancemos ahí en otra ría. 14 millones... 321... 621... 0... 0... 0,54... 0,54... 3,21... 3,21... Guión 7... Guión 7, de nuevo, a ver... 14 millones... 14 millones... 0,54... 0,54... 3,21... 3,21... Guión 7... Guión 7... ¿Lo logramos, no, Riga? Parece que sí. Vamos a ponerlo en gráfica, ya, ese es el RUD y... En la cuenta del Banco Estado, cuenta RUD y... Cuenta... Cuenta... Espérate, 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 espérate... Cuenta RUD, Banco Estado... Sí, Carmen Loyola. Carmen Loyola. Cuenta RUD, Banco Estado, Carmen Loyola... Y el RUD ahí en pantalla, 14,054... 321, guión 7... Banco Estado, Cuenta RUD, Carmen Loyola. Así que... Todos a acompañarnos, todos a ayudarnos para que la Carmencita, mañana, lo antes posible, pueda realizarse esta operación, para que pueda volver, ¿cierto?, a hacer todas sus actividades y seguir adelante con su vida, con sus dos hijos, que hoy día, obviamente, han sido los pilares fundamentales para toda esta historia. O sea, a cualquiera le puede pasar. Y yo creo que ahí está, ahí está la realidad y lo más importante no es la enfermedad, sino que cómo entre todos podemos ir apoyando y ayudando para que todos hoy día podamos ir saliendo adelante con las distintas afecciones que van aconteciendo en el tiempo. ¿Enfocarme en algún mensaje para todas aquellas mujeres que probablemente no lo están pasando bien y quieras también acompañarlas en, digamos, en estos problemas que quizás tienen de salud? Sí, pues para ellas, fuerza y tener toda la fe en Dios. Siempre colocamos primero a Dios en todo, para que Él nos escuche y nos dé la fuerza para seguir saliendo adelante. Igual que cuando somos mamás, sobre todo cuando tenemos hijos y tenemos que pensar por ellos, que tenemos que seguir por ellos. A veces uno dice, hasta aquí llego y tenemos que mirar para el lado que hay hijos y que los hijos nos dan la vida. Y justamente por esos hijos que tenemos es que hay que tener toda la fuerza interna para salir adelante, para tener la energía, ¿cierto?, de combatir el día a día, que muchas veces es muy, muy costoso. Sobre todo, por ejemplo, en tu caso, donde no puedes hacer fuerza, no puedes hacer vida normal, pero justamente son ellos la fuerza, nuestros niños. Que hoy día tienes uno ahí a tu lado y que está, pero con toda, toda la energía para poder acompañarte y ayudarte, Carmen. Así que, que no tengas duda que va a salir todo bien, porque ahí están ellos. Ellos son la fuerza. Así que con esa misma fuerza, Felipe, vamos a decirle a toda la gente que nos acompaña en la rifa. Queremos los detalles de la fecha, premios y todo, para que la gente, aparte de ayudarnos con la cuenta Ruth, nos pueda ayudar en vender números de rifa. Bueno, en mi Instagram, Felipe Grem, está publicado igual el día del sorteo, que es el 30 de julio. Se va a realizar la plataforma de TV Nelson. Igual lo coloqué abajo y no sé si lo podemos, no, no sé, pero lo coloqué igual, que va a ser una plataforma de Facebook y ahí va a estar el lanzamiento en vivo. Conta de 90 premios, el valor del número es mil pesos y es accesible para todo igual, ya que igual el valor del número está bien para que le alcance a todo en aportar algo. Y eso, se pueden comunicar igual por Instagram, me pueden hablar, cooperaciones, lo que sea, me hablan por ahí. Y siempre voy a responder los mensajes. Y eso, ojalá que todos se unan y apoyen la casa. Felipe, entonces, Felipe Grem, ¿cierto? Sí, él mismo. Si mi poca visión no me falla. No soy nada así, lo sé. Felipe Grem, entonces, para que la gente lo siga a través del Instagram, pueda sumarse a la rifa que vamos a realizar el 30 de julio, queda un mes. Así que todos acompañarnos. Usted que está en casa, le dice al marido, le dice a los amigos que nos apoyen, entonces, en esta causa solidaria que es tan importante. Carmencita, un abrazo gigante. Sepa usted que estamos contigo de todo corazón. Para lo que necesita, aquí estamos. Felipe, te agradezco profundamente todo lo que estás haciendo por la Carmen, por poder ayudarla, apoyarla. No hay nada más bonito que eso, ¿no? Que el calor de un hijo a una madre, de una madre a un hijo. Así que toda la fuerza del mundo, todas las buenas energías, porque vamos a salir adelante, Carmen. Sí, lo mismo que una madre hace por un hijo cuando un hijo está caído, una madre también trata de levantarlo porque hace lo mismo. Así es. Así que le mando un beso grande a los dos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Todo va a apoyar, chiquillos. La rifa, la cuenta Ruth, ¿verdad? El Instagram para que podamos acompañar y hacer que la Carmencita se opere lo antes posible, ¿cierto? De este problema que tiene el...